...y las muestra. Jorge Rodríguez me pone este mensaje. Tiempo real. Noticia de última hora. Hola, presidente. Acabamos de conversar en una reunión con el expresidente Zapatero. Como siempre, dispuesto al diálogo. Va a estar en Caracas ahora en las próximas semanas. Y nos dice su compromiso con el diálogo y la mesa de diálogo. Todos los acompañantes facilitadores internacionales... ...siguen comprometidos con el diálogo. Yo, como presidente de la República... ...promuevo el diálogo. Facilito el diálogo. Estoy casado con el diálogo nacional. El diálogo político, el diálogo económico, el diálogo social. El diálogo diario, el diálogo permanente. Estoy comprometido con la paz. Con la tolerancia. Con el amor y el respeto.